Durante el desarrollo de la sesión de este martes, Abel Martínez dejó claro que la República Dominicana es soberana. Dijo que los dominicanos son sensibles ante la problemática haitiana, pero que bajo ninguna circunstancia taparán la irresponsabilidad de esas autoridades bajo los escombros de la dominicanidad. Y la decisión del Tribunal Constitucional, que es el que está facultado para interpretar nuestra Constitución, nuestra Constitución ha fallado y ha fallado en la dirección de evacuar una sentencia interpretando fielmente nuestra Constitución. Martínez atribuyó a sectores interesados la campaña de difamación a la República Dominicana en foros internacionales. Le apreciamos, le valoramos y le ayudamos, pero esta es su Constitución, esta es su Constitución, esta es la Constitución de los dominicanos. Diputados opositores y oficialistas entienden que el gobierno debe activar contundentes mecanismos de defensa. Yo pienso que son cosas que la República Dominicana tiene que pronunciarse, que la Cancillería debe pronunciarse. Tiene que reaccionar y detener inmediatamente esa campaña de descrédito basándonos en los acuerdos de 1939 de modus operandi. Además de los diputados, muchos sectores critican el hecho de que la República Dominicana sea atacada en los foros internacionales, más sin embargo han obviado la aprobación en Estados Unidos de una ley de reforma migratoria que tipifica de criminal la estadía ilegal de un ciudadano en su territorio. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.